Hola que tal mis amigos, estamos aquí con DJ Perma El DJ que pone la cosa donde va Estamos aquí en Slay, que terminó el concierto ahora mismo Escucha la música de DJ Perma Si no la escuchas, no va a escuchar nada bueno Te lo digo yo Ben Isabel, Majao Majao ¿No es así? Voto en el revés Con Majao Majao, Ben Isabel, papá lo más duro que hago DJ Perma, papá Para que te mate Ya